Creo que el equipo se comportó de buena manera, ya el partido contra León también hicimos un buen partido, creo que lo que quería el profe también lo hicimos en la cancha, bueno hoy también con un poco de variantes también por motivo del viaje y todo, el equipo se comportó de muy buena manera, creemos que es un gran equipo aquí en casa de ellos y bueno creo que tanto los juveniles como las demás experiencias se comportaron de la mejor manera, eso nos ayuda para concentrarnos y ir bien preparados para el inicio del torneo y también para un importante partido como esa época y bueno, la opción de gol sí, pues no lo pensé dos veces y le di, y bueno lastimosamente no entró pero así es el fútbol, ya vendrán más oportunidades. Oye obviamente son tres partidos casi que de día por medio, es cansancio, altura además, pero el esfuerzo del equipo que se vio en la cancha es lo que también se rescata. Exactamente, creo que el equipo siempre independientemente de donde vayamos a jugar, creo que da el 100, como dice usted, son tres partidos que hemos tenido muy seguidos, en una altura, bueno hoy en Toluca la altura estuvo mucho mayor y bueno creo que el equipo se comportó de muy buena manera, supo manejar los tiempos del partido, creo que la opción que ellos tuvieron fue el tiro de esquina nada más y bueno las variantes también nos ayudó para tener un poco más de profundidad, pero creo que el equipo está tomando la idea del profesor, el juvenil que está bien viniendo también a ayudar, creo que lo están diciendo de buena manera y bueno esto es de ganarse un puesto, ya el profe decidirá quién es el once inicial para el inicio del torneo.